Anticipábamos hace un rato que teníamos el gusto de tener una comunicación telefónica ahora, por eso sin más preámbulos la vamos a presentar a ella, de Olinda Carrizo, la de o como la conocen, vive en Quimilí, es una de las tantas campesinas que cultiva su chacra y cría sus animales, referenta del movimiento campesino de Santiago del Estero, de su provincia, y a nivel nacional en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, también articulado en Latinoamérica en la CLOC, la vía campesina. Organizaciones que pelean contra el agronegocio y el desmonte, ya convertida en una referenta en esta lucha de reivindicación social y cultural, hoy tenemos el gusto de saludarla. Muy buen día, de Olinda, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Pedro y Macarena, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Pedro, Macarena, bien, bien, aquí estamos. Bueno, allí desde Santiago del Estero, más precisamente desde Quimilí, de Olinda Carrizo, fue designada como directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación. Esto fue el año pasado, bueno, hoy por hoy queríamos hacer un relevamiento, charlar con Diolinda cómo viene justamente todo este tema tan necesario, ¿no?, ahondar un poco en las ruralidades. ¿Cómo te encontró esta designación, Diolinda? Y ha sido, bueno, me he encontrado trabajando porque ya veníamos desde el año pasado trabajando en propuestas, articulando por ahí con algunas cuestiones y sí, trabajando ahora en pleno, en plena evaluación de unos proyectos productivos, bueno, un plan integral en nuestras manos, que son para el acceso de herramientas, maquinarias, nuevas tecnologías para las mujeres de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, que estamos ahí con todo ese trabajo, de mirar más de 700 proyectos que se han presentado. Guau, ¿estos proyectos cuándo se presentaron y cuándo empezarían a ponerse en práctica? Y mira, nosotros en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, hemos presentado, hemos abierto la convocatoria para nuestras manos, que se basaba en tres líneas fundamentales. Una, el acceso a las herramientas, maquinarias, bueno, como tractores, herramientas de labor y a la tierra, después de ganado menor, avicultura y cuestiones que tengan que ver con forfajería. Será como el grueso o es el grueso del plan integral. Después tiene otra línea que es para, bueno, reimpulsar la economía o, sí, la economía, los proyectos productivos que han sido afectados en la pandemia, los que ya hayan recibido recursos de parte del programa del ministerio. Y el tercero tiene que ver con los espacios que les llamamos refugios agroecológicos para las mujeres en situaciones de violencia. Y, bueno, lanzamos esto en octubre, noviembre, estaban abiertas las convocatorias hasta diciembre y ahora estamos en esta etapa de evaluación. Todo enero trabajando, continuamos aquí y, bueno, ese es un trabajo también articulado al interior del ministerio, con el INTA, SENATA, la SAPTI y también gobiernos provinciales que han estado presentando este proyecto. Así que eso, contento porque, nada, una de las cosas que veníamos a hacer justamente era eso, a ver, potencializar y generar líneas que puedan fortalecer justamente el aspecto productivo, pero orientado a que la mujer sea también una de las protagonistas, ¿no? Claro. Deo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pedro te saluda. Uno de los movimientos que genera esto fue el MOCAS, este movimiento campesino de Santiago del Estero, que una de sus principales luchas es el espacio, ¿no? El acceso, la accesibilidad a la tierra. ¿Cómo has luchado y cómo, no solo vos, sino todo el grupo, todo este colectivo, para evitar o, bueno, cómo trabajar contra el avance de la frontera agraria? Y esa es una lucha que no termina, Pedro. Continuamos, estamos en forma permanente con distintos atropellos y eso, lamentablemente, no solo es en Santiago del Estero, sino a nivel nacional, es cotidiano la situación donde muchas familias atraviesan, bueno, situaciones violentas, porque normalmente el Poder Judicial o quienes están, digamos, comulgando con el empresariado avanzan o pretenden avanzar y esos avances a veces son jurídicamente bochornosos. Nosotros anoche, casi a medianoche, han liberado a cuatro compañeros que estaban presos desde el 25 de enero, compañeros que han sido denunciados por empleados de un empresario, Rodríguez, allá en la zona de Pinto, más o menos, que es de la comunidad de Buega Corral, comunidad indígena, y que por una denuncia de empleados sin ninguna prueba, la fiscal, la fiscal Muzi, que es una fiscal de Santiago del Estero, que ya está como con varios casos así de mandar a detener, sin ninguna prueba que se han hecho. O sea, han sido 30 años de batalla constante y esto continúa, pero a pesar de ello, como organización, hemos tenido que tener espacio justamente para ir multiplicando y formando también la militancia. Muchas de las juventudes y de las mujeres hemos tenido la posibilidad a través de la organización formarnos y desde nuestro territorio, bueno, participar en donde se nos manda y estar. Hoy por hoy, las herramientas de comunicación del movimiento, los espacios de formación, la escuela de arqueología, la universidad campesina, las carnicerías, bueno, esas han ido haciendo ejemplos para que también se puedan ir replicando en otras comunidades a lo largo y ancho del país y eso a nosotros, bueno, nos pone de alguna manera más contentas y contentas, ¿no? Claro, y me imagino que también ahora en este rol desde el Estado, quiero decir, desde adentro, también se puede articular contra estos sistemas de poder, que mencionabas, tanto la justicia como el empresariado para evitar estos avasallamientos. Sin duda, una de las cuestiones, obviamente traemos la experiencia en carne propia de esas situaciones, hay otras compañeras, por ejemplo, compañeras de Salta que están en la Dirección Nacional de Tierra y bueno, con ellas también vamos articulando y ahí tenemos algunas cuestiones específicas también, no solo de relevamiento, sino de impulsar cuestiones que tengan que ver, bueno, propuestas para fortalecer el acceso y la tenencia a las tierras de las mujeres de la agricultura, familia campesina e indígena. Y es ahí donde vamos teniendo la transversalización de alguna manera de estos programas al interior, no solo de la Secretaría, sino, bueno, tratar de impulsar en el Ministerio, que bastante hombres han sido históricamente lo que han estado ahí y bueno, y ahora con sensualidad nos vamos poniendo ahí, haciendo las propuestas y creo que también lo que resuena en todo el espacio social, de la participación de las mujeres, con los feminismos, con los feminismos distintos. Feminismo, bueno, aquí en este espacio está el feminismo campesino popular, también siendo protagonista y ahí vamos colocando esos elementos desde la propia experiencia como mujeres campesinas indígenas, así que estamos sabiendo las limitantes, obviamente, que hay, estamos haciendo lo posible para que, obviamente, se vayan garantizando esas perspectivas de género y feminista en todos los programas y proyectos que se puedan salir de la Secretaría. Deo, precisamente, luego retomaremos si tenemos un tiempito sobre estos 700 proyectos que se presentaron y se están evaluando, pero a propósito de tu mención sobre los feminismos, a veces se discuten mucho estos feminismos de las grandes ciudades, ¿no? Y yo te quería preguntar cuáles son los desafíos que vos ves desde tu punto de vista en las ruralidades, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, tal vez, que tienen que enfrentar estas mujeres que, además, vos ya conocés tanto de Santiago del Estero como ahora también a nivel nacional desde la subsecretaría? Y hay muchos. Obviamente, en estos meses anteriores hemos realizado encuentros virtuales con referentes de organizaciones nacionales donde han planteado no solo sus necesidades, sino también los desafíos, tanto a nivel nacional como regional, porque en este momento estábamos, bueno, el coordinador del SACI es el coordinador regional en la REAP que se tiene en la presidencia pre-témpora y entonces impulsar alguna política positiva que hemos tenido en nuestro país a nivel regional, eso sería también un desafío, ¿no? Sabiendo que en la región tenemos una conjuntura bastante compleja, complejada por gobiernos que no toman a la agricultura como un sujeto productivo o que pueda garantizar realmente los alimentos que necesita el pueblo y así termina con el hambre del mundo. Creo que en estos años, bueno, en estos meses donde se han también puesto a la agricultura familiar campesina indígena como, en nuestro país, como garante, como un actor importante en el combate contra el hambre en nuestro país y que se habla de la vuelta al campo, también se están implementando programas y políticas para llevar adelante eso, nosotros obviamente ahí tenemos la experiencia en muchos territorios que hemos podido lograr en muchos años concretar, ¿no? esa vuelta al campo con los esfuerzos de la organización, bueno, con el compromiso, pero ahora se está tomando eso para poner en políticas concretas y ahí hay equipos que están también pensando eso y obviamente las mujeres poniendo ahí, no poniendo los criterios, sino también participando en la construcción de esas propuestas. Claro que esto de garantizar la transversalización y que esté la participación de las mujeres va a ser un proceso permanente también porque de un día para el otro salir de esa estructura patriarcal y también en la estructura donde se ha visto que históricamente esos espacios son ocupados por profesionales, entre comillas, y que hoy estemos las campinas en este desempeño, en esta área concreta es también un desafío importante, ¿no? Vamos haciendo para que se visibilice más a las mujeres en nuestros espacios, porque hay muchas mujeres que estamos ahí. Diego, creo que hay que destacar el rol de la mujer en la ruralidad. Si bien siempre se muestraba la imagen del hombre en la labranza y quedaba en un segundo plano a la mujer como la persona que acompañaba y muchas veces, sobre todo en el norte argentino, se visualizaba, es real que la presencia de la mujer en el trabajo diario, en la cosecha, en el frente, digamos, no es que estaba atrás esperando que llegue el hombre, sino que la mujer está allí presente y un trabajo donde tiene que ver con la cultura. Hace ya 40, 50 años atrás se está hablando de la famosa Revolución Verde que para mí es un atentado, esto es personal, un atentado contra la agricultura, contra la cultura del agro, pero la mujer es, digamos, el reservorio de esa cultura, es la que tiene el hábito, conoce las tradiciones y conoce la manera de trabajar la tierra. ¿Cómo ves esto desde lo ancestral? ¿Cómo lo viven? Y si hay, no sé, de las comunidades que conozco o que hemos tenido la posibilidad de estar, participar, siempre han estado las mujeres, no solamente para eso que se dice bueno, está en la cocina, no, está también ahí pero está también en la tarea política de organizar, de impulsar, de motivar a unidad, motivar a justamente eso, seguir haciendo que esa cultura que es cultura milenaria del trabajo en la tierra, de conservar la semilla, de seguir transmitiendo los saberes y también los sabores que esté presente y ahí obviamente hay toda una tarea que creemos en esta etapa y en este mandato que tenemos que se visibilice más con distintas herramientas ya sea para generar o sistematizar juntamente con las compañeras de las distintas organizaciones porque a nivel nacional también tenemos una rica diversidad de experiencia y de espacios en donde las mujeres están siendo y son han sido y son las protagonistas ¿no? y que ahora con esta pandemia no se pueden hacer los encuentros territoriales federales pero bueno tenemos que buscarle también la vuelta para sabernos que estamos vivas y sabernos que seguimos que tenemos que seguir siendo una no una semilla sino una troja de muchas semillas que se tienen que seguir sembrando ¿no? y que esa es justamente la resistencia a ese modelo que se quiere colocar no solo un modelo donde se está peleando del acaparamiento de las tierras de la transnacionalización de nuestros bienes comunes sino a esa forma que también quieren agarrar y privatizarla con el cuento de que lo agroecológico lo ecológico es bueno pero en manos de las transnacionales sigue siendo un negocio ¿no? y es importante tener la participación sin duda de las mujeres y que claro no vamos ahí a decirle nada nuevo de lo que ya saben sino tratar de acular y que eso siga teniendo la importancia como creemos en esta etapa este gobierno ha tomado la agricultura familiar campesina indígena con el hecho de poner nuevamente a la Secretaría de Agricultura familiar y que le ha incorporado campesina indígena por justamente reconociendo los diversos actores y actoras que habemos en el espacio nacional más junto las recadoras artesanales ¿no? Deolinda que lindo escucharte nos quedan tantos temas pendientes como la reforma agraria la universidad campesina que es toda una noticia en nuestro país y bueno podríamos hablar realmente un montón de ella de la escuela agroecológica también allí en Santiago del Estero a manos del Mocase nos quedamos sin tiempo lamentablemente pero retomaremos el contacto por supuesto cuando ni bien se pueda desde ya muchísimas gracias por toda esta comunicación bueno gracias a ustedes y bueno saludos grandes sin duda en otra oportunidad cuando gusten vamos a hablar sí te esperamos en el bolsón también cuando quieras muchísimas gracias que tengas hermoso día igualmente bueno hablábamos con Deolinda Carrizo campesina designada como directora de género e igualdad de la dirección nacional de fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena una dirección que está promulgando distintos programas ya hay 700 para darle mayor acceso a la tierra a las distintas mujeres campesinas indígenas de toda la República Argentina